Por ser uno de los grandes y más importantes exponentes de la música cruceña, que ha permitido además pasear el nombre de Santa Cruz, no sólo por Bolivia, sino por el mundo. Para mí hacer un reconocimiento de don Nicolás Menacho ha sido un honor. Primero porque es como parte de mi familia, uno de los mejores amigos de mi padre. Segundo porque compositores de su talla, compositores de su temple, quedan muy pocos. ¿Cómo no menajear a las personas que se lo merecen estando en vida? Yo creo que no debemos olvidarnos nunca del taquirari. El taquirari tiene que seguirse tocando en todos los carnavales. Y con esta música y letra de don Nicolás Menacho, de verdad que la alegría va a brillar. Esperemos que en este próximo carnaval, que ya se avecina, funcione y suene y truene la banda con los taquirari de los insignes cruceños que le han escrito. ¡Gracias!